¿Qué pasa con el asesinato? En Capital Federal se reunieron en un acto central encabezado por la Unión de Trabajadores de Prensa y Familiares de Cabezas. Y a lo mejor el gobierno va a empezar a trabajar en lo que corresponde, en cuidarnos, en impartir justicia. Otro acto se realizó en la ciudad de La Plata, donde se reunieron congregados por la FATPREN. ¡Cabezas presente! ¡Cabezas presente!